Sos del Cabo ¿Cuánto tiempo ya pasó desde que te fuiste? Y yo aún sigo aquí esperándote Una cerveza por favor que quiero tomar Amor mío vuelve ya que si quiero sé vivir Vuelve cariñito, vuelve por favor Ven que si no vuelves de pena moriré Vuelve cariñito, vuelve por favor Ven que si no vuelves de pena moriré Ha pasado el tiempo y no he podido olvidarte mi amor No sabes como recuerdo aquellos momentos de amor y pasión Que vivimos tú y yo No sabes cuánto te extraño mi amor Servando Campos y Ronald Carrillo Inspiración y sentimiento ¿Cuánto tiempo ya pasó desde que te fuiste? Y yo aún sigo aquí esperándote Una cerveza por favor que quiero tomar Amor mío vuelve ya que si quiero sé vivir Vuelve cariñito, vuelve por favor Ven que si no vuelves de pena moriré Vuelve cariñito, vuelve cariñito Vuelve cariñito, vuelve por favor Ven que si no vuelves de pena moriré Vuelve cariñito, vuelve por favor Ven que si no vuelves de pena moriré LR Records HC Studio